Amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en esta institución hay vida durante este verano 2019 y es que decenas de estudiantes se van a dar cita en esta institución por los talleres. En este momento ha arrancado hoy el taller de elaboración de aerófonos en Arcilla y al respecto nos va a comentar nuestra compañera Belén Urquizo, quien es parte del área educativa de museos de la institución. Estos talleres, ¿qué es lo que están buscando? Los tres talleres que tengo entendido que van a desarrollar aquí. Bueno, buenos días, los tres talleres buscan el fomento de las artes dentro de los espacios de los museos de la Casa de la Cultura. Para inscribirse deben acercarse al Museo de la Casa de la Cultura, el ingreso es junto al Ágora y en el segundo piso pueden preguntar por mí, Belén Urquizo, o por mi otra compañera que también forma parte del área educativa, Virginia Balcázar. Bien amigos, ahí lo tienen entonces tiempo para que ustedes puedan inscribir a sus pequeños. Vamos a desplazarnos por aquí mientras observamos el trabajo que están realizando los pequeños en torno a los instrumentos precolombinos con arcilla y vamos a dialogar también con el maestro Ángel Calvache, quien nos va a comentar, por favor, acompáñenos por acá, que nos va a comentar un poco sobre el trabajo que está desarrollando, qué tipo de instrumentos son los que están llevando a cabo aquí. Bueno, muchas gracias por permitirme. Bien, miren que hemos iniciado apenas con el trabajo del asunto de los instrumentos precolombinos. En esta primera clase, en la práctica se han familiarizado un poco con el asunto del manejo de la arcilla y cosas. Vamos a elaborar un silbato muy básico, que se le conoce de silbato de embocadura directa, que se lo sopla directamente y en ese trabajito estamos. Hemos elaborado, mediante la técnica de apretón, dos, como dos ollitas, digamosle así, de un grosor determinado de cuatro milímetros aproximadamente, y tenemos dos de eso. Luego de eso, debemos unirle a las dos para que quede una esfera hueca por dentro, que es lo que la esencia del instrumento en sí tiene que tener una cavidad donde es el asunto sonoro, donde es la cámara sonora del asunto. Entonces, tenemos que hacer eso y ya podemos, por ejemplo, a medida que se va secando un poco el instrumento, endureciendo, nosotros ya podemos ir elaborando la embocadura para que ya vaya adquiriendo el sonido que necesita este. Por ejemplo, en este ya se podemos encontrar un poco el… ¿Ese era el tipo de sonido con este? Bueno, con esto ya podemos, aun cuando estamos con una… no está muy seca todavía, pero ya podemos… A ver, veamos… ¿Qué instrumento sería este? Este es un silbato. Un silbato. Un silbato. Es un… por lo general nuestros antepasados lo hacían para imitar a las aves, ¿no? Entonces, este será, por ejemplo, un silbato ornitomorfo, es decir, con una formita de alguna ave, de alguna ave, ¿no? Entonces, tendrá el sonido tratar de imitar a las aves, que era la esencia de los precolombinos. Entonces, en ese proceso estamos. Si es que nos acompañan, vamos a ir indicándoles cómo van a pegar las dos tapitas y cómo logramos ya la unión y los sonidos. ¿Te parece? Perfecto, perfecto. Bien, amigos, ahí lo tienen las palabras del maestro Ángel Calvachi, quien está impartiendo este taller sobre aerófonos y también instrumentos andinos hechos en arcilla. Si usted quiere ser parte de estas actividades, no se olvide, quedan pocos días para también inscribirse a este taller o si no, a los que siguen de pintura y también de elaboración de máscaras de personajes tradicionales de nuestro país. Puede visitar las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o de manera física acercarse a los museos de la institución e inscribir a sus más pequeños en estos talleres. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!